El gobierno mundial quiere eliminar a Vegapunk y han enviado a Rob Luchy, Kaku y Stussy a cumplir esta misión. Así que el día de hoy hablaremos del arco de Egghead y los motivos por los cuales el gobierno puede querer matar a Vegapunk. Pero antes, si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos para que la comunidad siga creciendo. El arco de Vegapunk ha comenzado a toda potencia y en los frentes que ya se han formado han comenzado a suceder cosas interesantes alrededor de los Mugiwaras y de este nuevo arco. Con la nueva presentación de las 7 representaciones de Vegapunk y habiendo presentado ya a 3 de ellas, Atlas, Lilith y Shaka, hay muchas cosas que debemos hablar respecto al futuro de este arco. Evidentemente, el hecho de que Jullery Bonny esté presente en este arco significa que la historia de su padre, Kuma, finalmente será revelada y es probable que el antiguo Shichibukai y ahora pacifista Serafim tenga mucha más relevancia en el arco de la que podemos llegar a imaginarnos. Kaku, Stussy y Rob Luchy se están dirigiendo hacia Egghead en estos momentos con dos órdenes que deben cumplir. La primera es devolver al Serafim de Kuma y la segunda eliminar al Dr. Vegapunk. Pero, ¿qué motivos tendrá el gobierno para querer deshacerse del doctor que tanto los ha ayudado a lo largo de toda la historia? Bien, creo que el gobierno probablemente esté comenzando a dudar sobre dónde está la lealtad de Vegapunk, siendo que probablemente sienten que en caso de que el científico decida cambiar de bando, este podría convertirse en una de las mayores amenazas para el gobierno mundial y creo que paradójicamente el intento de asesinato a este científico será lo que termine de convertirlo en un enemigo del gobierno. Creo que Vegapunk durante este arco terminará convirtiéndose en un aliado de los Mugiwaras, ya que desde un comienzo no ha mostrado malas intenciones hacia ellos. No solamente ha permitido que Kuma salvase a los Mugiwaras durante el arco de Shabondi, sino que además también ha dejado que Kuma proteja el barco de los Mugiwaras después de que ellos fueron divididos por el Shichibukai. Sumado a esto, durante este capítulo, hemos visto que Shaka ha demostrado cierto interés por los Mugiwaras. Creo que por la relación que Vegapunk ha tenido con Kuma, ha comenzado a tener interés en los piratas del sombrero de paja y el por qué Kuma les perdonó y protegió en tantas ocasiones. Además, Bonnie ha dicho que ya había estado en la isla de Egghead anteriormente, y por la manera en la que reacciona cuando Atlas dijo ser Vegapunk, sabemos que ella conoce personalmente la apariencia del científico, por lo que creo que es probable que la relación entre Kuma y Vegapunk sea mucho más antigua que el momento en que los experimentos comenzaron. Pareciera ser que en un pasado, Kuma y Bonnie han viajado juntos a la isla de Egghead para visitar a Vegapunk, tal vez desde antes de que Kuma se convirtiera en un pirata y un Shichibukai, desde el momento en que Kuma era aún el rey del reino de Sorbet y Bonnie solo una princesa. Y esta relación entre Kuma y Vegapunk podría ser el catalizador de todo lo que está por suceder en el arco. Sí, sé que Rob Luchy ha dicho que tal vez sea porque Vegapunk tenga algo que ver con el incidente de Eurusia, y ciertamente es posible que haya sido Vegapunk quien creó el arma utilizada por Im para la destrucción de la isla. Sin embargo, tengo la sensación de que es otro el motivo. Vegapunk ha demostrado a lo largo de la historia muchas veces que su prioridad no es necesariamente ayudar al gobierno mundial, y que tiene sus propios motivos para hacer lo que sea que hace. Para empezar, Vegapunk no está con el gobierno mundial de manera voluntaria. Recordemos que el motivo por el cual está trabajando de esta manera es porque originalmente pertenecía al grupo de científicos ilegales conocidos como MADF. Fue cuando el gobierno intentó detener a los científicos que todos lograron escapar, a excepción de Vegapunk, y el gobierno lo obligó a trabajar para ellos, probablemente amenazándolo de alguna manera para que él no se resistiera. A diferencia de algún científico que ha estado trabajando voluntariamente para el gobierno, es normal que cuestionen si la lealtad de Vegapunk está con ellos. Sumado a esto, Vegapunk ha dicho al gobierno mundial que la fruta artificial creada a partir de la Uo Uo Nomi de Kaido había sido un fracaso, y durante el arco de Wano, el Sipi Siro ha podido ver a un dragón igual al de Kaido, por lo que es muy fácil deducir que lo que Vegapunk dijo de la fruta es una mentira, y que el gobierno considere que los ha traicionado por ello. Y por último, pero no por eso menos importante, están también los problemas relacionados con Kuma, un pacifista que supuestamente no tenía voluntad, pero aún así ha protegido a los mugiwaras de la marina y del gobierno en diversas ocasiones. Es curioso que sea justamente un Serafim de Kuma el cual van a devolver, si prestamos atención a él, podemos notar que a pesar de tener las alas y el color de piel de un Serafim, su color de cabello sigue siendo negro, por lo que es probable que haya tenido algún tipo de defecto y sea este el motivo por el cual van a devolverlo. Creo que el gobierno ha estado durante toda la historia esperando a que Vegapunk tenga lista un arma con la cual el gobierno se sintiera capaz de defenderse de los piratas, y debido a todas las muestras que ha dado de insubordinación, es que nunca han terminado de confiar en él. Ahora que los Serafines ya están listos y que Im tiene un arma con la cual es capaz de destruir una isla de un solo disparo, es posible que consideren que Vegapunk ya no es necesario y sea mejor eliminarlo antes de que se convierta en una amenaza para ellos. Pero, ¿qué es entonces lo que sucederá con el científico ahora? Bien, Bonnie ha dicho que tiene que hablar con Vegapunk y, si la respuesta que el científico le da no le gustaba, entonces lo mataría. Y creo que es bastante claro que Bonnie no va a matar a Vegapunk, por lo que creo que la respuesta que le va a dar sí va a ser satisfactoria para la Supernova. Generalmente las Vibre Cards no son canon, pero sí tiene ciertos sectores que lo son. Si revisamos la Vibre Card de Bonnie, podemos encontrar entre los bocetos de Ichiro Oda un texto escrito a mano por el mismo autor que dice Obligaré a Vegapunk a restaurar a mi padre, por lo que creo que este es probablemente el principal objetivo de ella. Bonnie tal vez no quiere venganza, sino que solamente quiere recuperar a Kuma, por lo que la pregunta que le hará a Vegapunk es si es posible restaurarlo, y la respuesta del científico creo que será positiva. Tal vez existe una manera en la cual la conciencia de Kuma ha sido bloqueada para que no pueda mostrarse, pero no borrada de manera definitiva. Esto sería por el respeto que el científico demostró tenerle a Kuma y por la relación que creo que han tenido durante años. De ser así, entonces, Bonnie decidirá proteger a Vegapunk del gobierno mundial para que este pueda restaurar a su padre, tal y como lo dice el objetivo de la Vibre Card. Por supuesto, conociendo a Luffy, este estaría del lado de Vegapunk y Bonnie y en contra del gobierno mundial. Siendo que Bonnie ha estado en el Reverie, es probable que sepa también que fue el ejército revolucionario quien se llevó el cuerpo de Kuma, por lo que de ser así, tal vez al terminar el arco de Egghead, el objetivo de Bonnie y Vegapunk será huir del gobierno para ir junto a los revolucionarios a restaurar la memoria y conciencia de Kuma. De esta manera, Luffy podría también enterarse de lo sucedido con Sabo y reencontrarse con su padre quien, aunque no lo había pensado antes como una opción, existe la posibilidad que sea el que está resguardando el poneglyph rojo final. A pesar de que Oda nos ha intentado plantear de cierta manera a Vegapunk como un posible antagonista del arco, creo que lo más probable es que sea el gobierno mundial quien termine siendo el enemigo. Estoy ansioso por ver todo lo que el científico tiene para contarnos y aportarnos a la historia y creo que Bartolomeu Kuma será el responsable de todos los movimientos de este arco. Pero dime, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Crees que Kuma podrá recuperar su personalidad? ¿O será que Vegapunk tiene alguna otra solución a esta inquietud de Bonnie? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.